En principio la asamblea de esta mañana estuvo analizando cómo se va desarrollando, cómo se va a empezar a desarrollar las medidas de fuerza de jueves y viernes a nivel nacional. Se debatió respecto de las definiciones de las federaciones y dentro del FAP las distintas asociaciones de base que lo conforman, cuáles son las acciones que están llevando a cabo y en función de ello la asamblea determinó que esta semana, jueves y viernes, tendríamos media acción directa con paro sin asistencia a los lugares de trabajo, paro de 48 horas. En principio y a la espera de ver qué sucede también con la fecha de la movilización que está prevista para la semana que viene, aún no confirmado el día. Así que, bueno, la asamblea ratificó el paro y con algunas medidas de visibilización que se están planificando, como puede ser el jueves un cronograma de clases públicas y viernes una actividad de formación que llevan a cabo los estudiantes de la asamblea. ¿Creen que en el caso de que se haga una segunda edición de la Marcha Federal de Universidades, como fue en el 23 de abril, consideran que va a ser una buena medida de fuerza, que va a visibilizar el conflicto por el cual están atravesando las universidades? Mira, esa es la expectativa, que sea como la del 23 o superior. Lo que aún no está definido es el día, pero bueno, acá estamos en el superior también presentando tanto estudiantes como docentes, y entiendo que los compañeros no docentes también, una nota para que salga acá el apoyo y el acompañamiento y el aval de la institución para que esa marcha se desarrolle con las mejores pretensiones, digamos que sea mejor que la del 23. Una marcha que exponga realmente la situación crítica en la que está el sistema universitario y los trabajadores. ¿Cuáles son las sensaciones por parte de los docentes de las declaraciones del Poder Ejecutivo de su intención de vetar la Ley de Financiamiento Universitario? En el sector docente claramente se lo ve con mucha contradicción, en el sentido de que no se puede creer que un gobierno o que un ejecutivo esté en contra del sistema educativo, esté en contra del desarrollo en definitiva del país. Así que bueno, la forma de expresar va a ser la marcha, que creemos que va a ser contundente y como te lo decía recién, esperando que se confirme el día.